¡Hola saltarines! Bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy vamos a preparar una de las recetas que me vino en mi caja Cookit. Se trata de unos baobuns al vapor rellenos de cerdo asado que son unos panecillos asiáticos que están buenísimos y están muy de moda. Y los llaman el nuevo sushi o el relevo de la hamburguesa. Al final del vídeo os dejo el vídeo del unboxing de la caja, donde explico cómo funciona Cookit, pero os adelanto que es una caja que os envían semanalmente con 3 recetas originales y gourmet, con ingredientes de primera. Y abajo en la cajita de información os dejo un código de descuento para que vuestra primera caja os salga al 50%. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta receta para dos personas son 1 mango, 400 gramos de lomo de cerdo en una pieza, 1 pepino, 1 cebolla morada, 1 puñado de cilantro fresco, 4 buns bao, 6 cucharadas de salsa hoisin, 1 cucharadita de sal, 1 cebolleta, 1 cucharada de vinagre de jerez, 1 pellizco de pimienta rosa y pimienta negra recién molida. Empezaremos preparando los ingredientes que hay que cortar, comenzando por el mango, que lo cortaremos en cuadraditos. Cortamos el pepino en rodajas finas y lo salamos ligeramente. Cortamos también la cebolla morada y la cebolleta en juliana y la reservamos en agua fría. Vamos a poner agua a hervir para luego hacer los buns bao al vapor. Ponemos también una sartén al fuego con un poco de aceite y vamos a sellar la pieza de lomo. Lo salamos y le echamos pimienta negra por todas partes. Cuando esté doradito por todos los lados lo sacamos a una fuente de horno y lo hacemos en él durante 20 minutos a 200 grados. Cuando se haya hecho lo sacamos y dejamos reposar 5 minutos. Se me olvidó grabar como se preparan los buns bao pero es muy sencillo. Encima de la pota en la que ya tendremos el agua hirviendo colocamos un colador sin que roce el agua. Ponemos sobre él los panecillos y dejamos que se hagan con el vapor entre 3 y 5 minutos. Cuando ya estén hechos escurrimos la cebolla en la cebolleta y separamos un poco para rellenar los panecillos. Mezclamos los cuadraditos de mango con el resto de cebolla y cebolleta. Les echamos un buen chorro de aceite, sal y vinagre de jerez. Cogemos la pimienta rosa, la picamos un poco si está en grano y la mezclamos con el resto de ingredientes de la ensalada. Cuando el lomo haya reposado esos 5 minutos lo cortamos en lonchas finas. Con ayuda de un cuchillo abrimos los buns bao por la marca sin llegar al fondo. Los abrimos con cuidado y les ponemos un poco de salsa hoisin. Ponemos unas rodajas de pepino en el interior y los rellenamos con las lonchas de lomo. Ponemos un poco más de salsa, cebolla y cebolleta y un poco de cilantro por encima. Los servimos junto a la ensalada que hemos preparado antes. Espero que los probéis y si es así uniros a mi grupo de Facebook que se llama saltarines cocinando tus recetas con y sin termomix. Donde podéis poner una foto de cómo os ha quedado la receta o vuestras propias recetas. Abajo en la descripción os dejo el link. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima receta. Y si te ha gustado dale me gusta, comparte la receta, suscríbete gratuitamente a mi canal y sígueme en mis redes sociales. También puedes dejarme sugerencias de próximas recetas en los comentarios.